Novena jornada del torneo de apertura de la Liga Argentina Que sigue teniendo como líder en solitario a San Lorenzo de Almagro Que ganó por dos goles a cero a Instituto de Córdoba Esta es la primera oportunidad para Wuhan Despejó Campañolo en guardameta de San Lorenzo Una mala primera parte y en la segunda llegarían los goles de San Lorenzo Primero esta oportunidad de Morel en el saque directo de la falta al palo Finalmente atrapa Cabrera El gesto de Óscar Ruggeri, el técnico del líder La jugada del primer gol a los 18 minutos al centro Va a llegar por parte de Bernardo Romeo desde la banda derecha Y el primer tanto de Leo Franco A River le había costado muchísimo en la primera mitad Crear ocasiones de gol y romper la defensa de Instituto Pero lo consiguió a los 18 minutos de la reanudación La lógica alegría en el banquillo del ciclón de Boedo Y la repetición del tanto de Franco Y aquí nace el segundo gol de San Lorenzo La pelota pasa por los pies de Romagnoli Luego Estevez Que cede para Pocineri Con la pierna derecha sentencia el partido A los 35 minutos La repetición del toque de Estevez Para la incorporación por la derecha de Pocineri Y una gran oportunidad Para terminar El partido Para los de Ruggeri Es el Chupa López El que envía el balón fuera Tras la jugada de Estevez Al final San Lorenzo 2 Instituto 0 Gracias por ver el video